Río Cuarto es el interior, pero no tanto. Río Cuarto es la capital alterna de la provincia, entonces nos parece lógico que periódicamente la legislatura también se traslade, además del Poder Ejecutivo, que también se traslade a la ciudad y sesionara aquí en Río Cuarto. Con respecto al convenio que se va a firmar o al acuerdo que se va a firmar para lo que es ordenar lo que es la cuenca del Río Cuarto, ¿cuál es la relevancia y sobre todo la importancia de los actores que allí van a estar involucrados? Creo que es muy importante y seguramente de ese convenio y del trabajo multidisciplinario y de todos los actores, como vos decís, que van a participar en el trabajo, seguramente habrá después elementos y material suficiente para alguna norma legislativa que definitivamente regule la problemática del Río Cuarto. Es un tema que lleva mucho tiempo, la extracción de áridos, las costas, el saneamiento, las efluentes, etc. Me parece que va a ser una buena cosa que actores serios, como los que están involucrados, la Secretaría de Minería, Ambiente, la Legislatura, la Universidad, etc., encaran el tema de manera conjunta con un criterio estrictamente científico y técnico totalmente despolitizado y que de eso tengamos material suficiente para una norma legislativa que deje para todos los tiempos, o por lo menos por un largo tiempo, ordenado el tema.